Estamos todos listos. Empezó el partido. Australia contra Ecuador. Pelotazo largo a dividir. Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. Va el cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, es inentendible lo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantías de nada. Muy, la tira hacia adelante. La juega bien hacia adelante. Atención, que ya dejó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué definición, por favor! Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y decisión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Anotar tan rápido es un gran golpe. Pero ahora, tiene que sostener la ventaja. ¡Está generando un buen ataque! ¡Corre y sigue! ¡Ahí va! ¡Atención! ¡Va el centro! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Gire sorprender con el córner corto! ¡Disparo al arco! ¡Vio todo! ¡No podemos pedirle más! ¡Hizo un gran esfuerzo! Corrió y corrió con la pelota dominada y no lo pudieron parar. Y después, bueno, no definió de la mejor manera. Seguro habrá otra oportunidad. Se la saca del cima. Sin compromisos. ¡La revienta! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Azú! ¡En el momento preciso lo hizo! Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. ¡Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival! Con el 1 a 0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. ¡Esta puede ser! ¡Abraza que demanda! 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 ¡Sacan lejos! Ecuador está buscando otros caminos para llegar hasta el arco rival, Claudio. Por cómo están parados los extremos, parece que pretenden más llegadas por fuera, ¿o no? Exacto. Buscan jugar bien pegados a la línea. Veamos cómo les resulta. ¡Le pega el arco! ¡La tira larga cerca del área! ¡Buena chance para la contra! El árbitro toca el silbato anunciando el fin de la primera mitad. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos saldo? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esta. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte. Veremos si en el segundo tiempo se presentan de la misma manera. Están 2 a 0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad. ¡Lindo centro desde lejos! Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La pelota es del arquero, señores. Martínez. Martínez. La juega hacia arriba. Hay algo interesante, Claudio. El equipo no está presionando tanto como se esperaba. Está como aguantando. Y no debes creer que los agarren más. ¡Ahí va! ¡Ahí va a tirar! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar. Ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Belotazo largo! ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Es falta, señores! ¡Tiro libre! ¡Belotazo largo! Ahora, si ya lo había advertido en la anterior, ¿no tendría que amonestarlo? ¡Ay, ay! Tiene que serenarse un poquito. Esta vez se salva de la tarjeta. Pero hacerse echar a estas alturas del partido sería una tontería. ¿Con qué rapidez bajó para ayudar? ¡Enorme sacrificio de este jugador! ¡Qué importante es ese despliegue en todo el campo del juego! Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo, un colaborador incansable en defensa. ¡Qué impacto! Gran opción tuvieron de lograr el 3 a 0. Lo intentó, pero se perdió la posibilidad de asegurar el resultado. Bueno, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. Este equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. ¡Muy! Lo encima en todo el tiempo. No quieren que lo toque. Es inevitable, Claudio. La pelota siempre pasa por él. Es el que distribuye y la hace circular. Anulándolo, se ahorran muchos problemas. Martínez abre el juego por la izquierda. Valencia abre el juego y lateraliza el ataque. Va llegando el centro. Así es imposible, así no. Centro muy torcido. Rechaza el balón para salir. Tira algo. El cuarto árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más. ¡Pelotazo largo del arquero! ¡Allí está el silbato final! ¡Se ha terminado el partido! ¡Salieron ganadores de...